Una vez que este binomio subsanó requisitos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el informe técnico jurídico que valida la calificación de las candidaturas a presidente y vicepresidente de Alianza País. Procedió a subsanar a las observaciones realizadas. Que los candidatos cumplen con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para su inscripción. Mi voto a favor. A esto se suman las certificaciones del Tribunal de Contención Electoral respecto a la no existencia de recursos en contra de los movimientos Amigo y Unión Ecuatoriana. De esta manera se suman a los binomios que están ya en firme. Ahora estos son Democracia Sí, Izquierda Democrática, Creo Partido Social Cristiano, Movimiento Amigo y Movimiento Unión Ecuatoriana. Otras organizaciones políticas siguen subsanando requisitos y hay varias que todavía no tienen certificación del tribunal. Este viernes estaba previsto que el Pleno del CNE conociera el memorando de actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para el Proceso Electoral del 2021. Así constaba en el orden del día. Sin embargo, la consejera Estela Acero pidió no tratarlo. Sugiero que se saque del orden del día este punto. Por cuanto yo tengo algunas inquietudes, las voy a presentar por escrito y requiero que el área pertinente me responda también por escrito. Los documentos para ser aprobados por el Pleno requieren, según sus particularidades, el tiempo necesario que permita realizar un análisis responsable y pormenorizado. Así, este punto trascendental para las elecciones que se aproximan quedó aún pendiente a cuatro meses del sufragio. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.